Bienvenidos al resumen semanal. Les saluda Mayra Vado. Este es un compendio de noticias parlamentarias transcurridas durante esta semana. El resumen semanal se transmite en vivo por internet. Solo debe ingresar a nuestra página web www.asamblea.gov.ni. En el link Asamblea TV Online. El jueves 31 de octubre, la Comisión Interparlamentaria de Cohesión Social y Lucha contra la Pobreza del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, acordó formular una ley marco de igualdad de derechos y oportunidades. Enseguida, el reporte de la reunión celebrada en la sede permanente del FOPREL. Esta comisión interparlamentaria suscribió una resolución en la cual se comprometió a continuar con los asesores de cada país miembro, estudiando y dando insumos para la formulación de una ley marco de igualdad de derechos y oportunidades. Que todos los países seamos capaces de acompañar esta iniciativa, de impulsarla en nuestros respectivos países, a fin de homologar también todos los esfuerzos a nivel de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y Panamá. Quiero decir que la labor del FOPREL es extraordinaria, que ha dado resultados medibles, tangibles y que han permitido que en los países de la región avancemos contundentemente en áreas como seguridad ciudadana, áreas como seguridad, soberanía alimentaria y nutricional. Y ahora se nos había quedado, digamos, como un punto importante de agenda el tema de género y es así como lo estamos incorporando con la misma expectativa que hemos tenido en proyectos anteriores y no dudamos que va a tener también la prosperidad que han tenido otros proyectos que hemos puesto como FOPREL sobre el tapete de discusión al más alto nivel. La propuesta de ley marco de igualdad de derechos y oportunidades será debatida en el foro que esta comisión interparlamentaria está organizando para el próximo 3 de diciembre. Vamos a estar aquí representantes de todos los poderes legislativos de Centroamérica, Panamá y la Cuenca del Caribe. Esperamos tener la presencia también de nuestros amigos observadores de México y otros países que nos están acompañando en este esfuerzo. Pero básicamente ya lo que ocurrirá en ese momento sería que vamos a discutir sobre un documento que es el resultado de la reunión que hemos tenido hoy. Posteriormente se va a circular a través de la Comisión de Código Social para que ya cada uno de los diputados pues vengamos con algunas anotaciones u observaciones claras a la hora del debate. En esta reunión expusieron representantes de instituciones que trabajan en torno a los derechos de las mujeres. Una de ellas, Aide Castillo, que expuso sobre la agenda de las mujeres en la región y sugirió que el enfoque de cada política debe ser multisectorial. Las mujeres tenemos derecho a autonomía física, que significa que todas las personas respeten tu derecho a tu cuerpo. Ahorita yo les leí estadísticas de los embarazos en adolescentes. ¿Cómo va a ser posible que en la región tengamos 20 y 22% de niñas pariendo niños y niñas? Eso tiene que ver porque no hay educación sexual en las escuelas y la educación no es científica ni es laica. Estamos hablando de que hayan medios de producción para las mujeres. Nosotros necesitamos tierra, capital, trabajo y educación. El Estado no puede renunciar al rol que tiene que es de hacer política, pero no políticas para que nos regalen ni para que nos vean como vulnerables, sino políticas para generar empoderamiento económico, que es el segundo, la segunda autonomía de la que queremos hablar. Todos estos elementos que estamos discutiendo, la diferencia entre países, la necesidad de que el tema de género sea abordado con un enfoque económico, porque ciertamente tenemos un rezago histórico que hemos abordado en lo social. La mujer, la igualdad, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de los femicidios, el tema de la mujer queriendo tener independencia económica también para tomar sus decisiones. Pero ahora tenemos que dar un paso adicional, que es desde la perspectiva de la política económica de un país, de un Estado, cómo se va a trabajar la incorporación plena de mujeres en el espacio productivo, en el espacio de la educación, en el acceso a la salud, que es lo que permitirá esa equidad. En esta sesión de trabajo, por parte del Parlamento nicaragüense, el secretario ejecutivo y la directora de la unidad técnica de género expusieron sobre el rol de esta unidad en la Asamblea Nacional. Luego, un consultor de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE planteó los lineamientos que la Ley Marco de Igualdad de Derechos y Oportunidades debería contener en materia de derechos civiles, sociales, culturales, políticos y económicos. En el tema de educación, salud, acceso al agua potable, acceso a la tenencia de la tierra, cambio climático, alimentación escolar, etc. Son temas que hemos estado trabajando, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria. En esta reunión participaron diputados de poderes legislativos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Quienes escucharon las recomendaciones de representantes de organizaciones cuya temática de trabajo son la seguridad alimentaria y garantizar el derecho de las mujeres. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. En otras noticias, el presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero René Núñez, recibió este 31 de octubre la visita de cortesía del embajador de Argentina en Nicaragua, excelentísimo señor Marcelo Valle. Veamos en el siguiente reporte los temas que conversaron en la entrevista. La cordial visita del embajador argentino al titular del Parlamento forma parte de las distintas presentaciones oficiales que está realizando ante su reciente nombramiento como representante de esa nación sudamericana en nuestro país. Compartir con él las novedades en los procesos de integración, en el sentido de que tenemos en este momento una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños reunidos en Caracas, así se están preparando el proceso para la realización de la cumbre de presidentes del Mercosur en diciembre en Caracas y compartir con él cuáles han sido los contenidos de esa reunión que ha tenido lugar en Caracas en estos días. Al mismo tiempo, decirle que nuestra misión y nuestra función coincide plenamente con los objetivos del gobierno nacional nicaragüense en cuanto a que buscamos un desarrollo con inclusión social, igualdad y lucha contra la pobreza. Nicaragua está interesada en fortalecer todo lo que sea en relación con el sur, creemos que el norte nuestro es el sur, creo que Argentina tiene una experiencia grande y giganteica en lo que es de cultura, en lo que es desarrollo, que nos puede servir mucho. En el encuentro, el diplomático Valle agradeció el respaldo legislativo de Nicaragua ante el reclamo de su país sobre las Islas Malvinas. De partí con él sobre la voluntad y el agradecimiento de nuestra parte de la Asamblea en materia de apoyo a los derechos y reclamos de la Argentina en la cuestión Malvinas. Allí el señor presidente de la Asamblea me manifestó su reiterado voluntad de apoyar a la Argentina en esta materia y en ese sentido visualizamos algún tipo de ejercicio en los futuros años por venir. Concluyó afirmando el embajador Valle que Nicaragua y Argentina comparten objetivos comunes en la lucha contra la pobreza y la búsqueda de un desarrollo con inclusión e igualdad social. Por otra parte, artistas nicaragüenses fueron citados este 31 de octubre en la Asamblea Nacional para hacerles entrega de una donación económica proveniente de la asignación presupuestaria que reciben los diputados anualmente para financiar obras sociales. El apoyo económico fue entregado por el parlamentario Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. A continuación, los detalles de la actividad. Con el fin de seguir promoviendo y apoyando al arte nacional, el diputado Gutiérrez, acompañado del legislador José Figueroa, además de entregarles el aporte económico, conversaron con ellos para conocer sus apreciaciones sobre la necesidad de publicitar el arte y la cultura nicaragüense. El legislador Gualmaro Gutiérrez se refirió a ese gremio con palabras de agradecimiento por su labor creadora, artística y cultural. El reconocimiento que en este momento les estamos haciendo definitivamente es un reconocimiento simbólico porque definitivamente no se compara al enorme e imperecedero aporte que ustedes nos dan a nosotros los nicaragüenses. Estamos hablando de festivales de música, de canto, de teatro, cinematográfico, expresiones de recopilación artística, danzarias. O sea, todo lo que ustedes significan para nosotros como nicaragüenses definitivamente son seres humanos valiosísimos, que es lo menos que nosotros podemos hacer ahora. El parlamentario Gutiérrez añadió que esta entrega es una iniciativa para que otras empresas privadas sigan el ejemplo de la Asamblea Nacional, puesto que este sector artístico nicaragüense es olvidado y merece ser retomado por la ciudadanía. La tarde de hoy tuvimos la oportunidad de recibir a artistas nacionales que le han dado gloria y brillo al nombre de Nicaragua, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entre ellos tenemos a don Wilmore López, a Diego Aguirre, ganador de varias otis nacionales e incluso internacionales, un excelente compositor y un gran cantante. Iván Arguello, que también es un cineasta. Flor de María Medina, un exponente de la música nacional de primer orden. Gabriel Traversari, que representa a unos muchachos de la nueva generación cultural y artística de Mailavox. Y a doña María José Álvarez, de Luna Films y Roxana Lacayo, de Gota Films. Por todo hemos distribuido por el orden de los 750 mil Córdoba. Los artistas mostraron su agradecimiento a los diputados de la Asamblea Nacional por el aporte económico que se les entregó. Me siento sumamente agradecido con la Comisión, con la Asamblea Nacional, con diputados específicamente, don Álvaro, don Edwin Castro también, que han sido muy influyentes en decisiones que me afectan a mí directamente y sobre todo a la agrupación que yo represento. Yo tengo ya años de trabajar con Mailavox, que es un grupo musical que pienso yo ha dejado una marca, una huella importante en el país y sin embargo mucha gente desconoce lo complicado que es sostener un grupo como este. Con información de Marvila Estrada, para Noticias Asamblea TV, Susana Pérez Villalta. Vamos a unos breves mensajes, pero no se vayan que volvemos con mucha más información del quehacer legislativo. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos con más informaciones en el resumen semanal. La bancada del Frente Sandinista analizó este 31 de octubre la propuesta de reforma a la Constitución de la República de Nicaragua, que trabaja el Poder Ejecutivo y la cual se espera sea presentada oficialmente ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional. Así lo anunció el jefe de este órgano parlamentario, diputado Edwin Castro. De acuerdo a las declaraciones del legislador, los puntos más importantes en esta propuesta de reforma es darle rango constitucional al mecanismo de negociación y acuerdos entre el gobierno y los empresarios del país, así como las disposiciones de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la frontera marítima en el Caribe. Hemos constitucionalizado la Carta de la Tierra y la Humanidad. La carta que preparó Leonardo Boff con Miguel Descotu y que en Nicaragua fue la primera en que la ratificó. Es decir, ese espíritu nacional de ver a la Tierra como un elemento vivo, integrante de la humanidad, eso más o menos en forma funcional. ¿Cuánto tiempo se han modificado? No me acuerdo. Bueno, cuando hablamos de la soberanía, ¿cómo se reforma esto? ¿Cómo está planteado hacerlo en la Constitución? De acuerdo a las sentencias que dice la Corte, que en el Caribe tenemos fronteras con Jamaica, tenemos fronteras con Panamá, tenemos fronteras con Colombia, y mencionamos a la Corte. ¿En materia económica hay alguna reforma en materia económica? Claro, toda la relación económica, que ya dije, toda la relación con el COSEP. Estamos institucionalizando el 50 y 50 en todas las elecciones de todo el país, en todos lados, de tal manera que quede en equilibrio. Perdón, no podemos modificar la ley de autonomía porque tiene un procedimiento que primero tiene que ir a los consejos regionales. ¿El tema de la reelección, diputado? ¿Ah? ¿Lo abordaron en la reforma el tema de la reelección? Eso ya está abordado por decisión de la Corte Suprema, no tenemos por qué abordarlo. ¿Cuándo van a introducir esto, diputado? ¿Qué tienen previsto? Me están llamando a Junta Directiva para el lunes, yo me imagino que ese lunes ya estará. Ahora, ¿esto se va a consultar con su trámite debido? ¿Viene con trámite de Ejército? No, 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 viene consultado, va a consulta. ¿Pero quedan aprobados antes de este año, legislativo? Yo espero que sí. ¿El lunes entran? El lunes lo llaman a Junta Directiva, yo creo que van a convocar la próxima semana a plenario para que en ese plenario ya entre la discusión y se forme la Comisión Especial. ¿Entonces hoy las introducen en la tarde? No, no creo. ¿Mañana? ¿El lunes ya están ahí? El lunes ya están ahí. Pasamos al tema de la salud. El número de personas contagiadas por el dengue en Nicaragua se contabiliza hasta el jueves 31 de octubre en más de 5,600 casos, informó el diputado Gustavo Porras, titular de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Agregó el parlamentario que entre el 30 y 31 de octubre se han detectado 174 nuevas personas afectadas por la enfermedad. Porras aseguró que luego de decretar el gobierno la alerta roja sanitaria para evitar un brote epidémico de dengue, ha desplegado intensas jornadas de prevención. Hay que recordar que los casos que están presentándose hoy, es decir, en estos días, ayer, hoy, son casos que de acuerdo con el periodo de incubación que el dengue tiene, probablemente fueron contagiados hace una o dos semanas. Entonces, es decir, todas las acciones preventivas nos tienen que dar resultados en los próximos días. Hay que recordar que ya había aprobado en la Asamblea una partida en la reforma, porque ya se había solicitado. Porque, gracias a Dios, aquí hubo una acción de previsión. Es decir, aquí el comandante Ortega orientó a actuar desde el mes de junio. Y nosotros hemos logrado en la primera parte de la epidemia que disminuyera y ahora lo que está sucediendo es que comúnmente, no normalmente, comúnmente, a finales de octubre, noviembre, son los meses donde en términos epidemiológicos el dengue siempre aumenta. Y por eso tenemos que actuar en una epidemia. Es decir, se está trabajando con esa partida que, además del presupuesto del ministerio, fueron 62 millones. Con las autoridades de los ministerios de Agricultura y Forestal, MACFOR, y el de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa, MEFCA, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto inició este 31 de octubre el proceso de consulta del proyecto de ley para la transformación y desarrollo de la caficultura. Dicha iniciativa de ley establece que durante los próximos cuatro años, los productores, comercializadores, beneficiadores y exportadores de ese producto agrícola aporten de 2 a 5 dólares por cada quintal de café exportado. Con el dinero recaudado, de acuerdo a la legislación, se creará el Fondo de Transformación y Desarrollo de la Caficultura para financiar un programa nacional de protección a los productores de café. Aquí los compañeros estuvieron haciendo una presentación bastante amplia sobre todo lo que es la transformación de la caficultura vista desde el gobierno del presidente Ortega y las diferentes propuestas que se hacen para mejorar, para aumentar la producción, mejorar la productividad y mejorar el nivel de vida de la gente, especialmente en las zonas rurales. En este asunto, lo que nosotros estamos planteando es la creación de un fondo desde una nueva perspectiva, es un fondo público-privado con una administración pública-privada donde el gobierno está haciendo su aporte inicial, inclusive hay un segmento de los productores. Nosotros estamos hablando de un poco más de 4.500, 44.500 productores de café en el país, de los cuales 28.600 son productores de menos de 3 manzanas, sin acceso al financiamiento, sin acceso a tecnología, con problemas de comercialización, con problemas de procesamiento de su producto. El gobierno ya está disponiendo los primeros 16 millones de dólares para atender ese sector desde el gobierno, instituciones como el Banco de Fomento a la Producción, el INTA, el MACFOR, el Ministerio de Economía Familiar. El programa tiene el propósito de contrarrestar los efectos de la epidemia de la roya, que impacta los cultivos del café en el territorio, situación similar a la que ocurre en buena parte de la región. Esta ley es una ley que le da base jurídica al Plan Nacional de Desarrollo y Transformación de la Caficultura, que hemos venido trabajando ya por más de un año con todos los sectores productivos, los sectores exportadores, las cooperativas, los productores individuales, y que lo que pretende es realizar, como bien dice el nombre, un proceso que nos lleve a transformar la actual caficultura. Una caficultura donde podamos incrementar la productividad, donde podamos establecer procesos de tecnología más adecuados, adaptados a los nuevos tiempos, siempre pensando en la familia, siempre pensando en el medio ambiente, siempre pensando en la nación. Y esto tiene diferentes componentes, un componente de financiamiento que es muy importante, un componente de asistencia técnica que tiene que ver con el mejoramiento de las plantaciones de café, que tiene que ver con el tema de las semillas, que tiene que ver con el tema del laboratorio, para análisis de suelo. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto consultará en las próximas sesiones de trabajo a la Superintendencia de Bancos, Sector Privado, Instituto de Desarrollo Agropecuario y al Banco de Fomento a la Producción Produzcamos, institución que se encargará de velar por el Fondo de Transformación y Desarrollo de la Caficultura. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV Gracias por sus mensajes en Facebook. En esta red social nos encuentra como Asamblea Nacional de Nicaragua y también como canal parlamentario. En unos instantes, Ley de Cámaras Empresariales garantizará su autonomía. Regresaremos con los detalles de esta moderna legislación aprobada esta semana. Legislatura Período anual de sesiones de la Asamblea Nacional que comienza el día 9 de enero y concluye el 15 de diciembre de cada año. La Asamblea Nacional 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 Continuamos el resumen semanal con informaciones de la sesión ordinaria del 30 de octubre. El plenario aprobó la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua. En el siguiente informe les diremos los avances que se consiguieron con esta legislación. El propósito de esta ley es normar la constitución, autorización, regulación, funcionamiento, disolución, liquidación y cancelación de las cámaras empresariales nacionales, binacionales y mixtas, así como federaciones o confederaciones, ya sean de comercio, industria, productiva, financiera, servicio o turismo. Es en base a esta ley y el órgano regulador ya no va a ser el Ministerio de Gobernación, va a ser su ente natural, que es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que es el ente que por efectos naturales tiene que fomentar la gremialidad, la competitividad del sector empresarial nacional. En esta ley se establece que las organizaciones gremiales tengan por objeto la defensa y desarrollo de los intereses colectivos del sector empresarial tendientes a favorecer el desarrollo y la estabilidad de las actividades económicas y sociales del país. Esta ley va a permitir mayor autonomía a estas organizaciones, va a permitir que hagan labor educativa con sus agremiados sobre la cultura de consumos, sobre la cultura tributaria, sobre la cultura de responsabilidad social y empresarial, que son elementos muy importantes que deben de jugar este tipo de organizaciones empresariales de carácter gremial. Recordemos que estas cámaras no son cámaras que producen, no son cámaras de rentabilidad, no son cámaras que hacen negocios, sino cámaras que hacen labor gremial. Las que hacen rentabilidad, las que generan utilidad, etc., son las empresas que ellos representan. Pero este tipo de organización son organizaciones de carácter gremial que velan por los intereses colectivos de todo el sector que ellos representan, ya sea el de las cámaras binacionales, ya sea el de las cámaras de industria, de las cámaras de comercio o de las cámaras del sector privado en general. ¿A quién van a rendir cuenta de cómo está ley en todas estas cámaras? Mira, va a haber un registro de estas cámaras, federaciones y confederaciones que lo administran y que lo controla el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. La ley establece los requisitos, los procedimientos que deben de llenar y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio es quien los autoricen. Los 47 artículos de esta ley también se refieren tanto a la membresía, organización y gobiernos gremiales empresariales, así como a sus atribuciones y obligaciones, prohibiciones, sanciones y los recursos administrativos de revisión. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. Siempre en noticias del ámbito económico, los diputados remitieron el 30 de octubre a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto el proyecto de ley específica de protección de los caficultores ante la propagación del hongo de la arroya y de adaptación de la caficultura en un contexto de cambio climático. En esta iniciativa de ley, se propone responsabilizar al Estado del monitoreo y control sobre la aparición y propagación de las enfermedades del cafeto. Se pretende crear un marco jurídico que permita transitar hacia una contención de la disminución de la arroya del cafeto, hacia un mejor aprovechamiento de la caficultura para los agentes que participan en la cadena y principalmente para los pequeños y medianos caficultores y hacia un camino de adaptación y nuevos desafíos generados por el cambio climático. En otro tema, una delegación de diputados presidida por la segunda secretaria de la Asamblea Nacional, diputada Loria Dixon, realizó una gira de trabajo por China-Taiwán. A continuación, los resultados del viaje. Los diputados María Auxiliadora Martínez, Wilber López, Loria Dixon y Jenny Martínez fueron invitados por la embajada de ese país en Nicaragua para visitar la nación asiática. Era un intercambio con diferentes entidades del gobierno taiwanés para poder fortalecer los lazos de amistad y de solidaridad que nos unen con Taiwán. Taiwán ha sido un país que nos ha apoyado incondicionalmente, ha apoyado a este mismo parlamento con el canal parlamentario, con el tema de la modernización del parlamento, con la construcción de edificios como FOPREL para seguir fortaleciendo los parlamentos a nivel latinoamericano. Una de las sesiones de trabajo que sostuvieron los parlamentarios nicaragüenses fue con sus homólogos del yuan legislativo. Estuvimos reunidos en el yuan legislativo con el presidente de la Comisión del Exterior de Taiwán y con varios diputados de Taiwán que estuvimos abordando el tema de continuar con la colaboración para el fortalecimiento de la Asamblea Nacional y de otras áreas para poder fortalecer la democracia, fortalecer nuestro parlamento. Durante la gira de trabajo también se reunieron con ediles de varias alcaldías de ese país milenario. Entre ellas una que está impulsando un hermanamiento con la ciudad de Mazatepe en Mazaya que tienen en común parques intercambiados. En Taiwán hay un parque de Nicaragua y aquí hay un parque de Taiwán en Mazatepe y igual ellos siempre se manifestaron totalmente agradecidos por el respaldo que la Asamblea Nacional, el presidente y el gobierno de Nicaragua les ha dado a Taiwán con las resoluciones que se han aprobado desde esta Asamblea Nacional y nos solicitaban continuar estos lazos de amistad. La delegación legislativa nicaragüense visitó China-Taiwán durante el periodo del 19 al 26 de octubre de Los Corrientes. Yamile Estrada, Noticias Asamblea TV. Y actualmente los miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos están abocados a enviar sus consideraciones a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto sobre el ejercicio presupuestario 2014. Así lo anunció la presidenta de este órgano legislativo, diputada Jenny Martínez. La parlamentaria expresó que aproximadamente el 30% del Presupuesto General de la República 2014 está destinado para la construcción de nuevas carreteras, lo cual es valorado de positivo. Asimismo, informó que esta Comisión Permanente ha presentado algunas propuestas para asignar mayores recursos para el sector de infraestructura. Hasta ahora tenemos solamente incluido el mantenimiento de tres caminos de acceso rural que son para poder... hay uno que está en León que son para sacar una población que tiene mucha producción de caña y de otras cosas y entonces estamos incluyéndola en esta. Estamos transmitiendo en línea el resumen semanal. Búsquenos en la página web de la Asamblea Nacional en el link Asamblea TV Online. Tenemos que hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros que volvemos con más noticias legislativas. Agenda es la que incluye las actividades a realizar en cada sesión de la Asamblea Nacional y que contendrá las actas, dictámenes, iniciativas, puntos especiales y toda la documentación necesaria para el desarrollo eficiente de las sesiones plenarias. ¡Gracias! 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 Seguimos informando sobre noticias registradas el 30 de octubre. El Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Finlandia sostuvo un encuentro con la embajadora de ese país nórdico, señora Evalice Milimaki. El funcionamiento del Parlamento finlandés, los proyectos bilaterales de desarrollo y el retiro de la cooperación de más de 30 años con Nicaragua fueron los ejes de conversación entre la diplomática Mili Maki y los parlamentarios. Yo les expliqué un poco del sistema político Finlandia y de la política actual de Finlandia y sobre todo del funcionamiento del Parlamento de Finlandia. Como ya tuvimos aquí de visita al presidente del Parlamento finlandés en 2012 y han tenido varias relaciones a nivel de parlamentos, también hablamos de la cooperación que Finlandia ha mantenido con Nicaragua durante 30 años. Como Nicaragua ya está en desarrollo, pues que ahora ellos suspenden sus ayudas a otros países. Incluso pues la embajada de Finlandia la van a cerrar en estos próximos, creo que en diciembre. Entonces ya quedamos claros, ¿verdad? De que Finlandia ya en su totalidad, o quizás no en su totalidad, pero ya en lo máximo ya suspende las ayudas para Nicaragua. Mientras tanto, estudiantes del Diplomado de la Escuela Mayor del Ejército Nacional, invitados por la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria, participaron en la exposición sobre el funcionamiento de este poder del Estado. Enseguida, la ampliación de esta noticia. En el encuentro que sostuvieron los estudiantes, legisladores y funcionarios de la División de Participación Ciudadana, se presentó el tema del funcionamiento de la Asamblea Nacional, redes sociales, página web, mecanismos de participación ciudadana en la Asamblea Nacional y el proceso de formación de ley. El presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, brindó detalles de la actividad parlamentaria. Era un encuentro normal que hace la Asamblea Nacional, el Poder Ciudadano, la estructura de participación ciudadana de la Asamblea Nacional. Los invitan, hacen un recorrido, conocen el hemiciclo, conocen el quehacer de los parlamentarios, les explican lo que significa la participación ciudadana. Los diputados nos encontramos y ellos hacen preguntas que obedecen a la parte propiamente de formación de la ley, la experiencia de los diputados, son encuentros abiertos de amistad y de reconocimiento a la Asamblea Nacional y el encuentro de los diputados para que platiquemos sobre el quehacer de los diputados. Miembros de esta institución castrense valoraron el contenido de las exposiciones ofrecidas por los diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional. Consideramos que las exposiciones brindadas por los señores diputados y los funcionarios de la Asamblea han sido muy oportunas y consideramos que también nos van a servir para el quehacer de nuestro curso en la Escuela Superior de Estado Mayor. Me pareció muy acertada y realmente para los efectos de los estudios que nosotros estamos realizando es muy importante porque muy cercanamente nos enteramos del trabajo que realizan los diputados. Las exposiciones estuvieron muy buenas, los expositores tienen gran conocimiento de los temas que nos impartieron y tengan la plena seguridad que es de mucho beneficio para nuestra educación militar. Con información de Marvila Estrada, informó Liz Escoto para Noticias Asamblea TV. Más adelante en el resumen semanal, legisladores conmemoran 68 aniversarios de fundación de la UNED, los pormenores de la actividad especial al volver del corte. Más adelante en la Corey filtration a nivel salida самом Strasal. Más adelante en el resumen semanal en el canal de secretaria либо en la Compo donnera su www.birit globalización.tf. Cengal. Gracias por ver el video. 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 La refundación de la ONU no es desechar el actual organismo, sino que es mejorarlo. A esta actividad legislativa asistieron funcionarios de las agencias de Naciones Unidas en Nicaragua y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. La Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Yamilé Estrada, Noticias Asamblea TV. Gracias por ver el video. El apoyo de Naciones Unidas en Nicaragua son fundamental. La OPS y la OMS en el campo de la salud para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad y morbilidad infantil. La UNICEF, la UNICEF para contribuir a los procesos de restitución de los derechos de la niñez. El NUNFPA en la promoción de la salud sexual y reproductiva. La FAO en la creación de los programas de seguridad y soberanía alimentaria. El PNUD, lo que son los programas de desarrollo y el programa más emblemático que es el Plan de País, el Plan Nacional de Desarrollo Humano. La UNESCO en contribuir a mejorar las inversiones en gratuidad, calidad y pertinencia de la educación. Es decir, todas las agencias de Naciones Unidas en Nicaragua están trabajando en conjunto con el gobierno, en conjunto con la Asamblea Nacional, en conjunto con el sistema de justicia, para que los objetivos de desarrollo del milenio se conviertan en vida, se conviertan en programas, se materialicen y no sean solamente un discurso internacional. Nicaragua en octubre de 1982 se incorpora como país miembro de las Naciones Unidas. A partir de esta fecha, ha sido consecuente con los lineamientos y políticas emanadas desde esa organización. Se ha marcado una historia, pues, la participación de Nicaragua en el sistema de Naciones Unidas, cumpliendo, digamos, con los requisitos, con los requerimientos, ¿verdad?, que este sistema internacional ha tenido a lo largo de la historia. Sí debemos de destacar que Nicaragua, dentro de su Plan Nacional de Desarrollo Humano, destaca una serie de lineamientos en donde el ser humano es el centro de esas políticas, de esos programas, y esto está en plena coincidencia con los lineamientos del programa de Naciones Unidas o de Naciones Unidas como tal. Así que hay una plena coincidencia entre lo que el Nicaragua como país, como nación, y obviamente Latinoamérica, pero en especial nuestro país, ha desarrollado para poder enfrentar la pobreza. Nosotros decimos que nuestro principal enemigo es la pobreza. Y en el marco de esa lucha por reducir las desigualdades, por mantener, digamos, el estado de salud de la población, reducir la mortalidad materna, infantil, aumentar la nutrición, ¿verdad?, escolar, la nutrición de nuestros conciudadanos, Nicaragua ha desarrollado una serie de lineamientos, de trabajo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU apoya desde el 2002 el proceso de modernización de la Asamblea Nacional y los consejos regionales de la Costa Caribe de Nicaragua. Mayra Vado, Noticias, Asamblea TV. Previo a la sesión especial, los legisladores debatieron en plenario la remisión de iniciativas de ley. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto será la encargada de consultar y dictaminar el proyecto de ley para la transformación y desarrollo de la caficultura. La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, pretende crear un fondo con recursos provenientes de las exportaciones del café. Este fondo beneficiaría a los productores de este rubro inscritos en el Registro Único de la Caficultura de Nicaragua a la entrada en vigencia de la ley. Es importante que esta ley goce del consenso de los productores, que goce del consenso de los legisladores, que incluso los industrializadores y los comercializadores del grano puedan sentir que esta ley, una vez que pase el proceso de consulta con todos sus aportes, represente la verdadera tabla de salvación para que no solo en el mediano plazo, sino que en el largo plazo podamos elevar no los dos millones de quintales que se producen actualmente, sino poder elevarlos a tres o cuatro millones. Países como Honduras están alrededor de ocho millones de quintales de producción de café. Y eso es lo que tenemos que buscar. Al menos de los grupos mayoritarios, como el caso del sector cooperativo, que la mayoría de los productores se han adherido a esta iniciativa y han manifestado su total consenso en este tema del fondo. Este mismo órgano parlamentario se encargará del correspondiente proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de ley creadora del Bono Incentivo para el Aprovechamiento Forestal. Según mandató el plenario el 29 de octubre. Este proyecto fue entregado en mayo del 2013 a la primera secretaría de la Asamblea Nacional por los diputados Jorge Castillo Juan y Wilfredo Navarro. Se pretende revertir de manera sostenida la dramática y alarmante depredación de que están siendo objeto los bosques naturales, sin que existan acciones públicas y privadas para su preservación, y menos para su sustitución. Hace aproximadamente una década, la situación de los bosques en nuestro país era la siguiente. Distribución de los bosques. Uno, el 78% en la religión del Atlántico. Dos, el 17% en la región central. Tres, el 5% en la región del Pacífico. Esta situación, en vez de mejorar, se ha ido deteriorando drástica y aceleradamente, al grado que ni siquiera los bosques protegidos por el Estado se han librado de la destrucción progresiva, causando severos daños, pasando de 7.6 millones de hectáreas de bosques en 1983 a 5.6 millones de hectáreas en el año 2000, según el MACFOR. Recuerde que en YouTube también puede encontrar las emisiones del resumen semanal. Búsquenos como Asamblea TVNIC. Vamos a hacer un corte, pero regresamos con más informaciones parlamentarias. Quédese con nosotros. Búsquenos como Asamblea TVNIC. ¡Suscríbete! 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 Siempre en Noticias del Martes, el plenario remitió el 29 de octubre 14 solicitudes de personalidades jurídicas a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos para su correspondiente dictamen. En esta misma jornada plenaria se aprobaron 44 personalidades jurídicas de carácter religioso y social, las cuales fueron dictaminadas por la Comisión de la Paz conforme el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se presentaron ante el plenario los dictámenes en conjunto, se leyó el primero de la lista y luego todos fueron sometidos a la discusión y aprobación de los diputados. Esta asociación fue creada sin fines de lucro y tiene como objetivo establecer el Reino de Dios en el corazón de la humanidad, de concientizar la necesidad que todo ser humano necesita a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. 2. Crear iglesias. 3. Predicar y difundir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tal como se proclama en la Santa Palabra. 4. Cumplir con el gran mandato de la Gran Comisión de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor nos enseñó. 5. Promover y desarrollar las escuelas dominicales para el fortalecimiento de nuestra fe cristiana. Un anteproyecto del Decreto de Aprobación del Convenio sobre Trabajo Marítimo fue enviado el 29 de octubre a la Comisión de Asuntos Exteriores en consulta con la de Asuntos Laborales y Gremiales para su estudio y dictamen. Este instrumento consolida y actualiza 68 normas internacionales relacionadas con labores marítimas adoptadas en los últimos 80 años. Dicho convenio, adoptado en el 2006 por la OIT, garantiza las condiciones decentes de trabajo y vida a bordo de los buques para la gente del mar. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto será el órgano parlamentario que consultará y dictaminará el anteproyecto de decreto de pensión de gracia a favor del señor Perfecto Salvador Arróliga Flores. Así lo mandató el Plenario de la Asamblea Nacional el 29 de octubre. De acuerdo a la exposición de motivos de esta iniciativa de ley, el señor Arróliga ha consagrado su vida al servicio de la población nicaragüense a través de su participación en las comunidades de base cristiana, brigadas de socorro y de vigilancia. Por su parte, el diputado Jaime Morales Carazo expresó ante los medios de comunicación este 29 de octubre sus consideraciones sobre eventuales reformas a la constitución política de Nicaragua. Si se pretendiera una reforma completa sería a través de una constituyente, que vendría un proceso de elegir diputados constituyentes, etc. También esos diputados constituyentes podrían, en una de sus decisiones soberanas, decidir quién sigue o continúa o es presidente de la república sin pasar por elecciones en caso de una constituyente. Pero no creo que sea el caso. Tenemos que hacer una pausa, pero les recortamos que nos pueden seguir en las redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba asamblea ni. Al volver, Comisión dictamina favorablemente decreto de aprobación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito del tabaco. Ya regresamos. Período legislativo El comprendido desde la toma de posesión de los diputados hasta el final del mandato constitucional para el que fueron electos. Seguimos en el resumen semanal con informaciones del 29 de octubre. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto dictaminó favorablemente la propuesta de decreto de aprobación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito del tabaco. El veredicto de este órgano legislativo se produjo el martes luego de concluir el proceso de consulta de dicha iniciativa a la que fueron convocados funcionarios del Ministerio de Salud, Ministerio de Industria y Comercio, además de representantes de compañías tabacaleras. Y hoy se concluyó el proceso de consulta y hemos firmado el dictamen de este marco legal internacional. Es una ratificación de un convenio internacional. Esto va a permitir realmente un mejor control del tráfico ilícito del tabaco que trae grandes perjuicios a la salud del pueblo nicaragüense. Y además va definitivamente a proteger o a respaldar lo que es el comercio legal, que está controlado y que está también bajo un montón de normas de suma importancia para precaución y cuidado de la salud de los nicaragüenses en cuanto al tabaco. Y ahora hablaremos de participación ciudadana. Hasta Chinandega se trasladaron diputados de este departamento el 29 de octubre para sostener un encuentro con estudiantes de esa zona del país. Este es el reporte. Un aplauso para todos ustedes. La actividad en la que participaron los diputados Bayardo Chávez y Arlene Alonso, ambos representantes de Chinandega, forma parte de los distintos mecanismos de este poder del Estado para continuar promoviendo el fortalecimiento de los nexos entre los electores y sus representantes. La visita territorial de la Asamblea Nacional, pienso que ha causado una muy buena impresión en la población estudiantil que asistió, ya que tuvimos la asistencia de colegios privados y una bonita participación de parte de los estudiantes y las preguntas que ellos plantearon. Y además la respuesta de nuestros diputados y sobre todo la explicación que se dio del funcionamiento de la Asamblea Nacional y los mecanismos de participación ciudadana. Los diputados presentes el día de hoy sostuvieron un intercambio muy valioso y todas las preguntas que hicieron los estudiantes fueron de alguna manera respondidas por los presentes diputados en esta actividad. El proceso de formación de ley, los mecanismos de participación ciudadana fueron entre otros los temas expuestos por los legisladores Chávez y Alonso a los más de 400 estudiantes de secundaria y de nivel universitario de Chinandega. Este mecanismo es un mecanismo de democracia directa también en el cual nosotros escuchamos cuáles son las percepciones que hay alrededor del trabajo de la Asamblea Nacional, pero a la vez también nos sirve para poder romper algunos paradigmas que tienen que ver también y que son más que todo percepciones alrededor del trabajo de la Asamblea. Logramos aclarar en qué consiste el trabajo nuestro allá, pero sobre todo decirles que las leyes que nosotros aprobamos son leyes que están consensuadas fundamentalmente con las familias. Es un acercamiento que tiene nuestra Asamblea Nacional para dar a conocer lo que hacen los diputados en la Asamblea y lo que hacemos en el territorio donde fuimos elegidos. Estamos tratando de un acercamiento con la población y a la misma vez hacer conciencia y participación ciudadana en todos los aspectos. La Asamblea Nacional de manera sistemática a través de la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria desarrolla visitas territoriales con el objeto de propiciar la intervención directa de la población sobre el quehacer legislativo. Mayra Vado, Noticias Asamblea TV. Después de los mensajes, en ceremonia solemne, director de la Real Academia Española recibe medalla de honor en oro de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Ahora nos ocupamos de las noticias del lunes 28 de octubre. La Asamblea Nacional otorgó ese día la medalla de honor en oro al señor José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española. Veamos aspectos de la ceremonia especial. José Manuel Blecua es un filólogo español. Ha publicado numerosos trabajos de lexicografía e historia de las ideas lingüísticas. Aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de la lengua española y el estudio del español como lengua extranjera. Ingresó a la Real Academia Española en el 2006 y fue elegido como director de esta institución en el 2010. Una persona con mucha capacidad en cuanto a cuyo el idioma y nosotros estamos realmente orgullosos de que haya estado por aquí, que fuera condecorado al señor. En esta ceremonia, la primera secretaria del Parlamento leyó la resolución de otorgamiento de esta medalla de honor, condecoración que está respaldada por el plenario mediante el decreto que se aprobó el 16 de octubre de este año. Para mí es una profunda emoción, como les decía, precisamente porque además yo estaba trabajando en unos textos sobre la lengua literaria que traían el análisis de la importancia de Darío. Es decir, que no lo he preparado como una excusa para terminar el discurso, sino que venía trabajando desde antes de Panamá en este aspecto. A la ceremonia asistieron el embajador de España y Nicaragua, miembros de la Academia de la Lengua Nicaragüense, escritores, intelectuales y diputados. Al final, el excelentísimo señor José Manuel Blecua, acompañado por el director de este órgano rector de la lengua en nuestro país, y el embajador español, se trasladaron al monumento de Rubén Darío, donde colocaron una ofrenda floral. Liza Escoto, Noticias Asamblea TV. Sobre ese mismo tema, escritores intelectuales celebraron con beneplácito el otorgamiento de la medalla de honor en oro, Asamblea Nacional, a José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española. Una de las consideraciones del Parlamento para otorgar esta medalla fue que para Nicaragua es un gran honor tener la presencia del director de la Insigne Real Academia Española. Y me enorgullece que esto ocurra, que tengamos presidentes de la Asamblea así, que reconocen el intelecto, la lengua, el idioma, con el que habló Nicaragua, con el que habló después América, con el que hablamos todos los mestizos de América. Es muy hermoso. Es un reconocimiento importante a la lengua oficial de Nicaragua, que es el español. El 97% lo habla y está consignado a nuestra Constitución. Entonces es un reconocimiento también a la labor que hace la Real Academia, que coordina las 22 Academias de América. Me parece que ha sido una decisión muy acertada hacer el reconocimiento al señor Blecua con la medalla de oro de la Asamblea Nacional, por lo que él representa la dirección de la Real Academia Española y lo que esto significa teniendo en cuenta la existencia de todas las academias de la lengua española en los diferentes países de América Latina, incluyendo nuestra Academia Nicaragüense de la Lengua. De tal forma que yo creo que ha sido una medida muy acertada y me parece que los enfoques que se han hecho en las distintas exposiciones han sido también muy oportunos y de alguna manera todo aquello que tienda a fortalecer la lengua española y a entender la lengua española como un flujo y reflujo que teniendo un centro de irradiación que fue España tiene los múltiples afuentes de multiplicidad, pluralidad y enriquecimiento expresivo que proviene de los diferentes países, su historia, su tradición y su cultura. En este caso la Asamblea Nacional está reconociendo 300 años de labor de la Real Academia en los cuales se hicieron los diccionarios de la lengua, se hicieron las gramáticas, se hicieron las ortografías, que son los tres documentos que permiten conocer la norma de la lengua. En un segundo siglo la Real Academia se volcó hacia América y empezó a fundar las Academias de la Lengua en cada país. Las Academias no son sucursales, no son dependientes, son autónomas, pero trabajamos unidos, como reza nuestro lema, en espíritu unidos en espíritu y ansias y lengua, verso de nuestro Rubén Darío. Por otra parte, el titular de la Asamblea Nacional Ingeniero, René Núñez Telles, recibió el 28 de octubre la visita de cortesía de miembros de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central del Parlamento Europeo, presidida por la señora Amy Boscur, diputada de los Países Bajos por la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas. La Agenda de Trabajo de los Parlamentarios Europeos se basa en temas relacionados con la seguridad regional y el Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica. Este fue un intercambio básico de opiniones. La asociación todavía no ha empezado a ejecutarse. Está en proceso de ejecución. Ellos vienen a intercambiar para una mejor ejecución. La eurodiputada Boscur dijo que estas visitas la realizan anualmente para conocer los avances en materia económica, política y social de cada país centroamericano. Pero sobre todo, hacemos esta visita a Nicaragua porque fue el primer país de la región en firmar el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Formamos la delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo y hacemos una visita anual a todos los siete países que componen esta región geográfica. En este caso, visitamos Nicaragua y El Salvador y lo que hacemos en estas visitas es siempre echarle un vistazo al progreso que hacen la zona, que hacen los países, y sobre todo en este caso, que Nicaragua es el primer país en firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que es un paso muy importante a nivel político y económico para las dos regiones. La eurolegisladora indicó que el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea es muy reciente para poder evaluarlo. Hasta el momento se ha ejecutado el pilar económico, pero el Parlamento Europeo está interesado en que se ejecute el componente político. Es evidente que el acuerdo es todavía joven y sobre todo lo que se ha implementado hasta ahora es el pilar comercial del acuerdo. En este caso, como ya dije, Nicaragua es el primer país en hacerlo. Para nosotros va a ser muy importante a partir de ahora también que se implemente el pilar político. El Parlamento Europeo es muy vigilante al respecto y lo que queremos, por ejemplo, es implementar lo antes posible la comisión mixta parlamentaria entre las dos zonas para que podamos empezar a trabajar también a ese nivel. El ingeniero Núñez afirmó que para Nicaragua este tipo de acuerdos son muy importantes para mejorar la economía del país. Yo creo que en la medida que tengamos mercados diversos podemos tener más posibilidades de exportación y lógicamente más capacidades de que entren divisas al país. En este encuentro, el ingeniero Núñez explicó a los legisladores del Parlamento Europeo de los avances del gobierno de Nicaragua por erradicar la pobreza, destacando el cambio de matriz energética, las inversiones en zonas francas, el respeto y protección del medio ambiente, el trabajo armónico de empresas privadas y trabajadores, la aprobación de leyes como la de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Jacinto Suárez, y el embajador de Corea del Sur, Du Sik, se reunieron el 28 de octubre en una visita de cortesía con el propósito de conversar acerca de proyectos de inversión para nuestro país. En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador Suárez mencionó que se firmará un convenio en el marco de cooperación y proyectos de inversión entre el canciller de la República de Nicaragua y el embajador coreano. Además, brindó algunos detalles de lo que fue su reunión con el diplomático del país asiático. Es muy importante que sepan que vienen proyectos de inversión y de cooperación para agua potable, salud, etc. Incluso hemos hablado de algunas otras cosas como el interés que tiene Corea del Sur en la cuestión del canal interoceánico en Nicaragua. Ellos están participando con sus empresas en el proyecto de factibilidad. Es decir, la presencia de Corea es sumamente importante como un tema de cooperación económica. Nicaragua, que mañana tiene una combinación. El embajador ha venido hoy, nos hemos presentado, nos hemos hablado y tendremos otras reuniones en el futuro después de que sea ratificado ese convenio que va a ser firmado el día de mañana entre él y el canciller. Gracias por acompañarnos en esta edición del Resumen Semanal. Escríbanos siempre en Twitter y Facebook. Y para ver las emisiones del Resumen Semanal, búsquenos en YouTube como Asamblea TVNIC. Estuvo con ustedes, Mayra Vado. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!